¡Es el número 1! Así celebraban los sanitarios de la Fundación Elena Barraquer el millar de operaciones realizadas en su última expedición a Dakar, el número que se habían marcado como objetivo y que se acabó superando con creces. Un equipo de 30 personas con 6 cirujanos han conseguido en 5 días realizar 1.062 intervenciones. ¿Cómo se puede hacer? Con muy buena voluntad, buenas manos, energía para no cansarse y solidaridad para darse cuenta de que si duermes una hora más, probablemente habrá unas 20 personas, teniendo en cuenta que éramos 5 cirujanos, porque había unos 2 de estos que se turnaban, que se van a quedar sin operar. La Fundación Elena Barraquer es una ONG dedicada a operar de cataratas en países en vías de desarrollo. Desde que comenzara su propia andadura en 2017, ya que con anterioridad participaba junto a otras organizaciones, la Fundación que preside Elena Barraquer ha realizado 27 expediciones y 7.000 operaciones. Esperamos llegar al momento en que ya realmente no haya más cataratas, como es nuestro lema, no más cataratas. La catarata es una causa de ceguera que se puede resolver y es terrible y vergonzoso que haya millones de personas en el mundo que podrían dejar de ser ciegas con una simple operación de cataratas. Con ella participa además el doctor Ceutí, Carlos Rocha, que ha realizado ya tres viajes con la Fundación y valora muy positivamente la experiencia. A mí lo que más me impacta es, por ejemplo, pacientes que entran a la consulta totalmente ciegos, con cataratas blancas en los dos ojos y necesitan ir acompañados, que tú le quites el parche y se puedan levantar e ir por su propio pie sin ayuda. A mí eso me parece algo espectacular. Y lo más gratificante, el agradecimiento de la población a la que ayudan. De momento acaban de conseguir este reto y aunque aún no saben cuál será el siguiente, la presidenta de esta fundación está segura de que pronto habrá otros proyectos. Seguro que se nos ocurrirá algo.